Hola Dijon Aquí tiene ¿Has tenido noticias de Yandy? No Parece que se la tragó la tierra Su teléfono sigue apagado No tengo idea a donde se metió No sé en qué estaba pensando cuando se fue de aquí No te preocupes Seguro está bien ¿Ya viste? ¿Conoces a mi amiga mejor que yo? Ya te lo había dicho Conozco a las mujeres Dijon cuéntame ¿Cómo se encuentra Yumpio? Está hecho un desastre Gaúl Tenemos que hablar de nosotros, ¿no lo crees? Mira Gaúl Yo... Déjame decirte algo No tienes que sentirte presionado por mí Sé cómo te sientes Y no quiero hacerlo más difícil Así que... Ya no te buscaré más, Dijon Gaúl, yo... Mi profesor... No Quise decirte, Yuchi Me dijo Que hizo todo lo que estaba a su alcance Y por eso Ya no tenía ningún remordimiento Muchas gracias Por darme a mí la misma oportunidad Si hice algo de Yandy Te aviso de inmediato Adiós Adiós